El tramo Hoy 8 de enero la iglesia recuerda a San Severino, santo predicador. Durante el siglo V el imperio romano de occidente se vio invadido poco a poco por los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, entre otros. En la devastación solo las autoridades y estructuras cristianas constituyeron un punto firme para la supervivencia. Es en este contexto histórico en el que se presenta la figura y la obra de San Severino, que nació de una noble familia romana hacia el año 410. Después de una estancia en oriente hacia el 454, se estableció cerca del Danubio en donde construyó monasterios para albergar a los habitantes amenazados y para que al mismo tiempo fueran puntos de irradiación del evangelio entre las tribus bárbaras. Inclinado tanto a la vida contemplativa yeremítica como a la actividad misionera y favorecido con el carisma de la profecía, San Severino hizo también previsiones sobre el plano humano temporal. En efecto, comprendió que el movimiento de los jóvenes pueblos bárbaros era indetenible y que la decadente sociedad romana recuperaría su vigor gracias a estas nuevas fuerzas. Pero era necesario que esas mentes fueran iluminadas por las verdades del evangelio, y para ello había que entrar en contacto directo con ellas. Con un gesto valiente que le ganó la admiración de los rudos guerreros, llegó hasta Comajén. Ya en mano de los enemigos, su concreta caridad para con los necesitados le conquistó definitivamente el corazón sencillo de los bárbaros, comenzando por el jefe de estos. Guibuldo, rey de los alamanos, le tenía suma reverencia y afecto, como dice su biógrafo Eugipo, y lo escuchaba con respeto dócil como un hijo. Flaciteo, rey de los rugos, lo consultaba en las empresas peligrosas como a un oráculo celestial. No faltaron signos del cielo que confirmaban sus palabras. Un día la nuera de Flaciteo, contra el parecer de Severino, lo había convencido de que no les diera la libertad a los prisioneros. Severino lo amonestó enérgicamente, y esa misma noche el sobrino de Flaciteo cayó prisionero de otra tribu bárbara, y obtuvo la libertad solo por intervención de Severino. Respetado y amado por la gente humilde, como por los reyes y guerreros, vivió muy pobremente, dormía pocas horas acostado en el suelo y con cilicios, y se dice que en cuaresma solo comía una vez por semana. Este gran santo murió el 8 de enero del año 482, y sus veneradas reliquias reposan en Frata Mayor, en Nápoles, junto al mártir Soso. ¡Suscríbete al canal!